Ya llegó la hora Con pasión y devoción Construyamos un futuro De trabajo y convicción Construye Cusco construye Es hora de cambiar Es hora de innovar Bosco Yo te conozco Sé de tu gran potencial Transformar esta ciudad Bosco Yo te conozco Transparencia honestida Con responsabilidad Ya llegó la hora De otra generación Traerá propuestas nuevas Creativas con visión Construyamos un futuro Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas tardes Me llamo Andrés Scolis Soy el baterista de Tagua Mucho gusto ¿A cuál prestas tu apoyo? Milton, Bosco o Saúl Bosco Porque es una buena opción Que tiene su cua Tiene unas buenas propuestas ¿Cómo se llama? Carlos Vera ¿A qué candidato apoya? Milton, Saúl o Bosco Meite Sely ¿A qué candidato? Bosco, Saúl o Milton ¿Por aquí? Digamos Bueno, por alcalde Por Bosco Por él ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio Para nuestro Para nuestro cantón Y ya debemos empezar Ya Camilario ¿Qué candidato? Milton, Bosco o Saúl Bosco ¿Qué candidato? Bosco, Saúl o Milton Bosco Bosco Bosco, de ley mi pana Bosco Bueno Dice que va a hacer La golpita conmigo A ver ¿Quieren verlo? ¿Sí o no? Chicas A ver Al otro lado Al estilo de honestas Sí, al bien para los ronitos Epa Y el besito Chicas ¿Se queda o se va? Se queda Se salvó Y los mayores de 18 Ya están cansados Los mayores de 18 ¿Quieren Américo? Sí Ahí quieren más de Américo Adelante Bueno, gracias a los jóvenes Venidos por el cambio Por ustedes estamos aquí Haciendo cambio Arriba 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 Y aquí viene Y aquí viene lo aprendido A ver si se la sabe Por ti ¡Vamos! Y aquí viene lo aprendido A ver si se la sabe Y aquí viene lo aprendido Y aquí viene lo aprendido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Digan que va ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero sé que es más alto De alcanzar todas tus metas Con orgullo y corazón De trazar nuestro sendero con pasión y devoción Construyamos un futuro de trabajo y convicción Construye, Cusco construye